Las mejores plantillas para e-commerce, descúbrelas aquí con nosotros, son la base de multitud de proyectos exitosos de comercio electrónico a lo largo de todo el mundo. Mejorar las ventas y la experiencia del cliente, agregar una tienda en línea a su sitio web o crear una desde cero. Es una excelente manera de aumentar los ingresos de su negocio y llegar a nuevos clientes. Esto es especialmente cierto si usted es el propietario de una pequeña empresa que busca expandir su base de clientes sin un gran presupuesto para creación de una nueva tienda física. Las mejores plantillas para e-commerce, incorporar una tienda en línea, o en otras palabras, agregar la funcionalidad de comercio electrónico es una forma asequible de difundir su negocio en línea y llegar a las personas más allá de su ubicación comercial habitual. Cuando se trata de crear sitios web de comercio electrónico, un gran diseño, sin importar qué plataforma de comercio electrónico esté utilizando, es una necesidad. Una plantilla bien diseñada, receptiva y llamativa pondrá sus productos en el centro de atención y ayudará a aumentar sus ventas. Descubre las mejores plantillas para e-commerce. Ya sea que sea un propietario de un negocio que busca crear una nueva tienda online o un profesional de la web que esté ayudando a su cliente con su configuración de comercio electrónico. Trabajar con una plantilla de primera categoría le da una gran ventaja. Construya una tienda de comercio electrónico efectiva, con un gran diseño. Las mejores plantillas para e-commerce. Al comprar una plantilla de sitio web de comercio electrónico, debe por lo tanto estar atento a algunas características importantes para asegurarse de que está brindando la mejor experiencia posible a sus visitantes. Estas características incluyen, diseño amigable y receptivo. Una plantilla que permite imágenes de productos destacados. Un carrito que se actualiza automáticamente. Opciones de diseño personalizables. Características de variación del producto. Atención al cliente incluida. De esta manera puede encontrar todas estas características incluidas en las plantillas de sitio web de comercio electrónico en Temforest y en Vato Elements. A continuación, le ofrecemos información sobre algunas de las plantillas de sitios más populares y más vendidas en este momento. Las mejores plantillas de sitios web de comercio electrónico. Las mejores plantillas para e-commerce. Aquí hay plantillas de sitio perfectamente adaptadas para las tiendas de comercio electrónico. Además tienen las funciones que necesita para configurar su tienda en línea o la de su cliente rápidamente con un gran diseño. Entonces, puede comenzar a presentar sus productos y generar ventas en línea. Wokie, tema multiusos de Shopify. Wokie ofrece una gran flexibilidad y herramientas de diseño que le dan a los compradores control total sobre su sitio web de comercio electrónico. Los foros de soporte y los tutoriales en vídeo para ayudar con la configuración son extremadamente populares entre cualquiera que compre Wokie y lo han ayudado a obtener una calificación sólida de 5,0. Así este tema premium de Shopify incluye una gran cantidad de aplicaciones de bonificación que normalmente costarían cientos de euros. Como los siguientes. Mega menú. Tienda de Instagram. Fit. Lista de deseos. Comparar. Productos relacionados. Cuenta atrás del precio especial. Vista rápida. Y muchos más. Supro. Tema minimalista Ajax Magento 2. Supro es un nuevo tema en la escena. Creado por los experimentados desarrolladores de Magento Arro High Tech. Con algunas opciones de diseño muy elegantes y variadas. Supro es una excelente manera de mostrar su gama de productos. Además. Construido sobre el tema predeterminado de Magento. Combinado con el frontend CMS Page Builder. Con más de 36 elementos de bloque y configuración de tema MGS. Supro es altamente compatible con extensiones de terceros. Cosi. Tema multiusos de WordPress para WooCommerce. Disponible en Embato Elements. Cosi. Tiene algunos diseños muy elegantes y variados para los fanáticos de WooCommerce. Construido con un diseño moderno y abierto en mente. Su tipografía y sus visuales son audaces y elegantes. La captura de pantalla a continuación está tomada de una de sus variantes de moda minimalistas. Vaya y vea su demostración tecnológica y la demostración de su tienda orgánica para así apreciar cuánto ofrece. Porto. El último tema de comercio electrónico para Magento. Porto es una plantilla responsive de Magento que presenta 18 diseños de página de inicio diferentes, incluido un diseño de ancho completo. Sus productos se pueden mostrar en una variedad de tamaños de columnas de cuadrícula de 2 a 8. Y las páginas de categorías individuales pueden atraer a sus visitantes con un magnífico pase de diapositivas o un fondo de parallax. Otras características incluyen opciones de color ilimitadas. Integración con Google Fonts. Tipos de encabezados ilimitados. Páginas de productos que incluyen variaciones de productos. Bloques de diseño personalizados y más de 300 opciones de personalización en el panel de administración. Puede importar fácilmente datos de muestra en Porto para que su tienda en línea esté en funcionamiento lo más rápido posible. E-commerce Journal. Tema avanzado de OpenCard. Actualizado a la versión 3. Journal es una plantilla OpenCard con más de 2.000 opciones editables para darle un control total sobre su tienda. Es una plantilla versátil que puede adaptarse a tiendas simples y complejas. Según sus necesidades. Además incluye menús de varios niveles que le permiten crear una navegación compleja con subcategorías ilimitadas. Diseño responsivo. Fondos de pantalla completa que también se pueden modificar para incluir presentaciones de diapositivas. La capacidad de crear sus propias secciones de productos personalizadas y el uso de las secciones estandartales como destacados, especiales y más vendidos. Esta plantilla también incluye opciones de color ilimitadas, la opción de modificar cualquiera de las máscaras preexistentes y guardar las suyas, y mucho más. E-commerce Warehouse. Responsive PrestaShop 1,6 y 1,7 Tema. Warehouse es un tema de PrestaShop limpio y sensible que aprovecha muchos módulos avanzados y modificaciones como imágenes de rollover, carro limpio, controles deslizantes y más. La plantilla se basa en el marco de Bootstrap, lo que significa que su tienda se verá bien sin importar qué dispositivo estén usando sus visitantes. También otras características incluyen un editor de temas que le brinda control avanzado sobre el diseño de su tienda. La capacidad de ver páginas de productos individuales sin la necesidad de volver a cargar la página, la búsqueda de autocompletar, un módulo de blog, módulos de cuenta regresiva, etiquetas de productos y más. E-commerce Consejos rápidos sobre las mejores prácticas de comercio electrónico. Las mejores plantillas para e-commerce. Al crear un sitio web de comercio electrónico. Es importante seguir las mejores prácticas para garantizar que su tienda en línea sea una empresa exitosa. Así estos son algunos de los consejos a seguir para comenzar en el camino correcto. Incluir una sección de preguntas frecuentes. Las mejores plantillas para e-commerce. No importa cuán simple sea su tienda o cuán clara sea su copia. Siempre habrá preguntas de los clientes que surgen una y otra vez. Asegúrese de tomar nota de estas preguntas e incluirlas en una página o sección de su tienda. Luego agrégela a su navegación principal. Agrega un widget de chat en vivo. Una opción de chat en vivo puede ayudar a convertir a los visitantes reacios en compradores garantizados al ayudarlos a tomar una decisión y responder sus preguntas inmediatas. Etiquete claramente su sección de venta. Estudios recientes han demostrado que una gran parte de los compradores en línea están buscando una sección separada de productos en venta. Prepárese entonces y agrupe todos sus productos en venta en una sección que puede encontrar fácilmente en su página de inicio. Incluir un cuadro de búsqueda. Facilite a sus visitantes la búsqueda de lo que buscan. Si puede incorporar sugerencias de autocompletado en su barra de búsqueda como en el caso de Warehouse. O darles la posibilidad de buscar no sólo por categoría sino también por nombre de producto. ESKU. Descripción o precio en Market. Aún mejor. Usar el historial de navegación del cliente para la personalización. Crear una experiencia de cliente personalizada es extremadamente importante en el comercio electrónico. Las métricas como la ubicación. Las fuentes de tráfico. Lo que compraron los clientes y las páginas que vieron pueden mejorar considerablemente su servicio al cliente. Fomentar la lealtad y mejorar las ventas. Añadir imágenes grandes y hermosas. Las imágenes son una gran parte del comercio electrónico. Asegúrese de que su plantilla tenga la capacidad de mostrar grandes imágenes de productos. Mostrar galerías de productos y considerar darles la opción de ampliar o ver su producto en una vista de 360 grados como en las plantillas de sitios de comercio electrónico último o fast-door. Insertar una llamada clara y convincente a las acciones. Las imágenes de sus productos son sólo una parte de un rompecabezas más grande. Grandes llamamientos a la acción son la otra parte. Asegúrese además de que cada producto esté acompañado por una llamada a la acción que indique claramente qué debe hacer el usuario a continuación. Incorporar comentarios de clientes. Es una naturaleza humana básica ver lo que otros dicen sobre un producto antes de tomar una decisión de compra. Si tiene comentarios de clientes, no tenga miedo de mostrarlos. Sin embargo, no es necesario que se muestren delante y en el centro. Puede ubicarlos de manera segura en las páginas de sus productos para dejar suficiente espacio para una descripción del producto y su llamado a la acción. Tener una política clara de envío y devolución. A sus clientes les gusta conocer todos los detalles antes de tomar la decisión final sobre la compra. Esto incluye su política de envío y devolución. No los dejes en la oscuridad. Tenga una sección en su sitio web que describa claramente sus políticas de envío y devolución, así como su información de contacto y atención al cliente. Dales confianza para comprar de ti. Conclusión. Estás listo para lanzar un sitio web de comercio electrónico. Las mejores plantillas para e-commerce. Finalmente, la ejecución de un sitio de comercio electrónico no es para los débiles de corazón. Hay muchas cosas que pueden salir mal si no tienes cuidado. Sin embargo, con el tema de comercio electrónico bien elegido de una de las plantillas de comercio electrónico más vendidas y los consejos anteriores en la mano. Su tienda online seguramente comenzará con buen pie. Comenta y comparte. Si necesitas ayuda, será un placer impulsar tu negocio con nuestra experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.